Acérquese, acérquese, acérquese todo mundo pa' la pista que Casanova se metió Porque estoy vacilado, que he progresado, que no ando pelado, que no tengo niña bonita Hoy me he decido y no necesito rosca, porque no vivo amargao, y si yo monto mi rumbo Despierta la nula sienta, despierta la nula sienta, despierta la nula sienta Es mejor que sentarla, que sentirla, despierta la nula sienta Es mejor que sentarla, que despierta la nula sienta Que anda en cicla y se compra una moto, lo tildan despillo, pero ellos no saben que el gota, gota, gota lo tiene apretado Y anda en moto y se compra un carrito, está trajeteando, pero ellos no saben como el que la compra a venta lo tiene amargao Está de moto atrasao, hay al carro varao Despierta la nula sienta, despierta la nula sienta Despierta la nula sienta, despierta la nula sienta Y me voy a desprenderla, que sentirla El que paga la renta y se compra una casa Ya este está ferro, pero ellos no saben Cómo es que la constructora lo tiene dobleteado Han pasado nueve años Y la cuenta no ha mermado Porque tiene un chuzo y lo vuelve tienda No está mezclado, pero ellos no saben Cómo es que los interese lo tiene esta noche Con los ojos desvelados Hasta el hambre la ha quitado Porque yo soy el cuendedor ¿Cuál es tu cosa? Echao pa'lante ¿Cuál es tu cosa? No como cuento ¿Cuál es tu cosa? Hoy a la fija no invento ¿Cuál es tu cosa? Despierta la dona, sientas Despierta la dona, sientas Despierta la dona, sientas Despierta la dona, sientas La que se va pa' la Europa y llega con unos chavos Estaba en la Italia, pero ella no sabe que ella ya trabajaba Hasta 20 horas diarias Pero una pieza vivía el fresco Que esta casa limpiaba Que a unos viejitos cuidaba Que ella su plata guardaba Que esta claro Despierta la dona, sientas Despierta la dona, sientas Despierta la dona, sientas Despierta la dona, sientas Es mejor que sentarla Que sentirla Despierta la dona, sientas Es mejor que sentarla Que sentirla Despierta la dona, sientas Te critican si no tienes, y si quieres que de donde vienes, solo miran lo que les conviene, eso es lo que sienten, lo que no te quieren. Te critican si no tienes, y si quieres que de donde vienes, solo miran lo que les conviene, eso es lo que sienten, lo que no te quieren. Porque tengo un buen marido, porque mis hijos visten bien, porque mi quinceana es buena, porque he salido adelante, porque yo toda la rompeo, porque me hice la licor, y también me puse de tarde. Y cuando quieran lo cocino, ¿cuál es tu dulce? Despierta la nula, sienta, despierta la nula, sienta. Despierta la nula, sienta, despierta la nula, sienta. Despierta la nula, sienta, despierta la nula, sienta. El dueño del balcón Salsa, folclor y perreo Y perreo